No lo puedo creer. En serio, después de tantos años, por fin voy a retomar mis videoblogs. ¡Yay! Bueno, ¿y cuál va a ser el primer tema que voy a hablar? Ay, se me olvidó la presentación. Hola a todos, soy Taiheven Green y en esta ocasión vamos a hablar sobre las preguntas frecuentes que me hacen en mis redes sociales. ¿Cuándo empecé a hacer cosplay? En el año 2009. Tenía 22 años en ese momento. Sí, sáquenle pluma. Son como 14 años ya de cosplayer. No manches, me sigue emocionando, me sigue emocionando. Y por eso me he tomado a la tarea, me he dado a la tarea de seguir promoviendo este arte, este hobby, este lo que ustedes quieran que sea para ustedes. Porque para mí ha sido de mucho crecimiento. He aprendido muchísimas cosas. Entonces, pues sí me ha tocado vivir varias etapas del cosplay. En esos 14 años han pasado muchas cosas. Sí, he vivido por bastantes etapas de cosplay. De cuando antes ni siquiera teníamos fanpage, cuando antes ni siquiera podías comprar tan fácilmente una peluca. Los primeros 3 años de mi vida de cosplayer utilicé completamente mi cabello. Lo llegué a cortar yo mismo. También a teñir en ocasiones con unos resultados que, Dios mío. Y en otra ocasión intenté pintármelo con jena. Y como no me quedó, obviamente, no se notaba absolutamente nada. Me lo pinté después con un tinte con amoníaco. Ya se imaginarán cómo quedó mi cabello, para aquellos que saben. Espero que no les pase a ustedes. Tienen muchísimas herramientas, tienen muchos tutoriales. Mucha gente que ya pasó por ahí que les va a decir, por favor, no tomes ese camino de la locura. ¿Por qué elegí el nombre de Ty Heaven Green? Para empezar, Ty es un diminutivo de mi nombre real. Y en segunda, Heaven Green viene de la época en la que estaba demasiado fanatizada con el Señor de los Anillos. Todavía. Pero en ese entonces, a tal grado de escribir mis propios fanfics, hacer fanarts, estaba totalmente inmiscuida en ese mundo. Así que, Ty Heaven Green viene de mi fanatismo por el Señor de los Anillos. Bueno, creo que si son primerizos en el mundo de las pelucas, creo que lo más importante es saber dónde las van a comprar. Las primeras que yo compré, aún recuerdo, eran en tienditas de Facebook. Porque yo no tenía idea de que habían sitios especializados, de que habían diferentes tipos de pelucas. No sabía nada. Yo le mandé una fotografía de mi cosplay a la persona que atendía en ese momento la tiendita esta de Facebook. Porque ellos me buscaban una peluca que se asemejara lo más posible. Entonces, una vez que yo les daba ya la aprobación, me la buscaban, me decían cuánto iba a ser, yo se las pagaba y me la enviaban o por correo o entrega personal. Con esto tienes la ventaja de que la peluca probablemente te vaya a salir más barata. Porque estas personas piden en grandes cantidades, tratan de juntar pedidos para que no les cueste el envío. Así que realmente sí te conviene, si eres primerizo, comprar con estas personas que organizan pedidos en Facebook. Otra pregunta que me hacen mucho a menudo con respecto a las pelucas viene siendo, ¿cuánto tiempo me toma peinarlas? Yo nunca sé cómo responder eso, la verdad. Nunca es el mismo tiempo para una peluca o para otra. Podría venir de arreglar una peluca en dos horas a un año, probablemente más tiempo. ¿Vendes pelucas? No. Yo las estilizo. Soy estilista o wigmaker y así. Pero como tal no me dedico a la venta de pelucas. ¿Qué maquillaje puedo usar si soy hombre? Obviamente no es tan común que los hombres se maquillen de diario, pero en el cosplay sí hace una gran diferencia que ustedes tomen la decisión de maquillarse. Hay muchísimas personas que jamás en la vida se han puesto una base de maquillaje. Yo era una de ellas, no tenía idea. Lo único que me ponía yo creo que era polvo y delineador negro en las cejas. Las preguntas que me hacen con respecto al maquillaje tienen mucho que ver con el tipo de piel que ustedes tienen. No les puedo recomendar un maquillaje que utilizo para mí, que tengo piel súper seca, que a veces ni siquiera necesito ponerme polvo porque ya tengo la cara mate. Y hay personas que tienen la cara muy grasa y que si usan el maquillaje que yo uso, no hombre, van a tener la cara pero si brillosa todo el tiempo. Entonces no me funciona lo mismo a mí que a ustedes. Lo principal que tienen que hacer con respecto al maquillaje, personas que no tienen nada de experiencia en eso, es buscar tutoriales en internet. Tips de maquillaje para personas con piel grasa, tips de maquillaje para personas con piel seca, tips de maquillaje para principiantes. Yo tengo un tutorial de maquillaje. Creo que si les ha servido a bastante gente, me alegro y gracias por hacérmelo saber. Es el video de maquillaje para crossplay que vienen siendo personajes o andróginos o masculinos. Van a ver que no solamente es maquillaje, es primer, correctores, polvos, es un mundo. Y dependiendo de qué tanto se quieran comprometer ustedes en ese mundo, pues va a ser la complejidad del video que ustedes vayan a intentar replicar. Así que suerte con eso y felicidades por intentarlo. ¿Dónde compras tus pupilentes? Mi sitio favorito se llama Honeycolor. No me están patrocinando nada, absolutamente. Pero ya tengo muchos años comprando en esa tienda y desafortunadamente hace algunos años ya no hacen envíos a México. No se pongan cualquier cosa que encuentren. Porque me tocó en Ciudad de México ver a una persona que tenía una charolita de pupilentes en 90 pesos a la torre. Me dio escalofrío por todo el cuerpo. O sea, ¿cómo ponen en riesgo su salud comprando así en mercados en la calle sin ninguna garantía de que te vaya a dejar ciego? Porque literalmente hay algunos pupilentes que te pueden dejar daños tan severos en tu visión que parecen leyendas urbanas, chicos, pero no lo son. Así que yo les recomiendo que tomen sus precauciones a la hora de comprarlos. Si tienen la oportunidad de pedir en sitios como Paradise Kiss, como Honeycolor. Esa pregunta la tuve que responder con este consejo que les puede salvar la vista, literalmente. Así que sí, aparte que yo aquí tengo algunos videos con recomendaciones. En los shorts he dejado bastantes videos de cosas importantes. Así que dense una vuelta por ahí, les va a servir. ¿Tú haces tus propios cosplays? ¡Sí! A mí me gusta muchísimo, muchísimo aprender habilidades nuevas. Y créanme que el cosplay me ha dejado bastantes. Tanto lo de las estilizaciones, el maquillaje, la costura. La mayoría de mis cosplays están hechos por mí, pero he estado colaborando con algunas marcas. Los últimos dos videos podrán darse cuenta de que son colaboraciones pagadas porque son de la tienda del email. Tienen un programa de partners donde ellos buscan promocionar sus productos. La mayoría de los personajes que a mí me gustan no están en esas tiendas. No me es posible comprar más. A lo mejor me gustaría por el hecho de que la comodidad, la facilidad, el no tener que estresarse tanto. Pero también soy bien masoquista y me gusta, me gusta batallar porque me gusta sentir esa satisfacción de yo hice esto con el sudor de mis, con mi sudor y la sangre. Y nada como poder hacer algo totalmente entallado a tu medida y no tener que estarle haciendo reparaciones o que no te guste la tela o que no te gusten ciertas partes del traje porque pues eso los producen de manera masiva. Ahorita hay un boom con la compra de cosplays. Antes obviamente esto no existía. A lo más que podías llegar era pedirlo con una costurera y que te hiciera algo parecido. Tengo una amiga que me ha ayudado cuando me he metido en problemas con algunas cosas de costura. Este, es un amor, sol, eres un sol, sol. Pueden buscar patrones en internet, pueden intentar sacar los patrones por sí mismos. Hay muchos videos que te dicen cómo hacerlo, cómo hacer tu propio maniquí. Entonces, la pregunta era si yo hacía mis cosplays y la respuesta era sí. Y agarré monte. Hay una pregunta que últimamente me han estado haciendo. ¿Cómo le hago para que me inviten a convenciones? Le preguntan a la persona menos indicada cómo ser popular, cómo manejar sus redes, digo, cómo manejo mis redes, etc. Chicos, si ustedes saben, díganme por favor porque yo todavía no sé. Yo empecé en esa época en la que lo importante era ir a chirotear con tus amigos, si acaso meterte en algún concurso, si ganas, pues pichas la cena y así. Entonces, ese mundo en el que muchos cosplayers jóvenes están empezando es muy diferente al que yo conozco porque yo creo que yo me quedé un poquito atrás. Me quedé en esa época en la que las cosas eran así, como les acabo de decir. Y ahora es muy diferente y yo no lo entiendo. Estoy tratando de adaptarme, todavía me estoy tratando de adaptar, pero sinceramente yo nunca he buscado como que la popularidad, vénganse los patrocinios y no. Las cosas se me han ido dando afortunadamente simplemente por hacer cosplay, simplemente por difundir este arte. Y las oportunidades afortunadamente han llegado a mí, pero yo no he hecho algo particularmente especial. Creo que lo importante para que alguna convención te invite es que obviamente tengas una comunidad que te respalde y que puedan recomendarte con dichas convenciones porque normalmente cuando termina una convención en cualquier lugar suelen poner una publicación en sus redes sociales de que, ay, gracias por haber asistido a esta edición, a quién te gustaría ver en la segunda o en la siguiente edición, el siguiente año, etc. Ahí entra tu comunidad y ahí es donde pueden hacer la recomendación. Oigan, por favor, tarea, hígana a Ty Heaven Green y sí, esa que no más conocen ahí en el norte, en su rancho. Yo sí la conozco y quiero que venga. Cositas así, supongo. Si no, las mismas convenciones a veces andan buscando cosplayer en los eventos, en otros eventos o en concursos. Por ejemplo, a mí algunas invitaciones me llegaron a raíz de que yo he participado ya tres veces en el World Cosplay Summit de México, que viene siendo como el concurso nacional más importante en el cosplay y me tocó representar a Sonora en tres ocasiones. Entonces ahí como que me echaron el ojo a algunos eventos y pues ya me llevaron a sus respectivos estados. Porque a mí me encanta ir a conocer gente, compartir mis experiencias, aprender de los concursantes, de los cosplayers, de todo mundo. Realmente el ambiente de las convenciones es lo mío y siempre lo disfruto sea donde sea. Entonces, pues, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es hacer cosplay. Es hacer cosplay, disfrutar mucho lo que hacen y las personas lo van a notar. Vas a ir creciendo una comunidad y pues al menos eso fue lo que me funcionó a mí. Espero que ustedes también. Así que sigan haciendo cosplay, síganse esforzando, háganse sesiones de fotos, no como yo. Hasta la fecha creo que es una de las cosas que más me ha fallado, ya se los he dicho muchas veces. ¿No te da calor con la peluca? Sí, claro que sí. Tómense unas pastillas para el dolor de cabeza antes de ponerse las redes y la peluca. Les va a servir bastante para aguantar toda la convención. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya gustado la idea de que regresen los videoblogs. Así que si tienen más preguntas que hacerme, por supuesto que vamos a hacer una segunda parte. Y también me gustaría sacar cuáles son los temas que más quisieran que ahondáramos en ellos. Así que sugerencias para próximos videoblogs, por favor, déjenlos acá abajo en los comentarios. Y voy a estar eligiéndolo para el siguiente video. Y muchísimas gracias a todos por su apoyo. Chao. Era así. Chao. Tomas extra porque sentía que me veía bonita. Chiu.